Ja 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 Ajem Corre, corre, corre que nadie te pueda alcanzar, no me podrás atrapar, soy el hombre de jengibre Eres un monstruo El único monstruo aquí eres tú, tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto Ahora dime, ¿dónde están los otros? Cerdo He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite Dime o te arrancaré No, los botones, no, no mis botones, eh, vomita Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? De acuerdo, te lo cuento ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón Sí, es un muñeco, muy guapo y de cartón Sí, se lava su carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita Se lava la carita con agua y con jabón Mi Lord, lo encontramos